Me persigue tu mirar Y en cada rostro te veo Y ha de ser porque te quiero Y no te puedo olvidar Yo jamás he de negar Que cuando llega la hora De tener cerca otra boca La tuya quiero besar Tu llegada, tu llegada, tu partida, tu partida Son dos recuerdos que hay en mi pecho metido Tu llegada, tu llegada, tu partida, tu partida Van a matarme como puñal De dos pilos Si he perdido la razón Porque en mis brazos te miro ¿A quién le importa si vivo Esta locura de amor? Solo le pido a mi Dios Que de la sal de mi llanto Jamás te alcance el amargo De mi fatal obsesión Tu llegada, tu llegada, tu partida, tu partida Son dos recuerdos que hay en mi pecho metidos Tu llegada, tu llegada, tu partida, tu partida Van a matarme como puñal De dos pilos De dos pilos De dos pilos De dos pilos Coincre